Hola chicas, hoy les voy a enseñar cómo hacer este lindo peinado usando dos tipos de trenza este es un peinado muy lindo para las niñas y también para las jóvenes vamos a proceder a sacar una división de cabello de oreja a oreja por arriba de la coronilla sujetamos bien este cabello y vamos a proceder a sacar una segunda sección de esta manera abarcando lo que es la coronilla de esta sección la vamos a dividir en tres para poder hacer una trenza normal vamos a empezar haciendo una trenza normal de esta manera hacemos este par de cruzas y al llegar a este punto vamos a sacar un pequeño listón de cabello de ambos lados trenzamos y sacamos otro listoncito de cabello una vez sacamos el segundo agregamos el primero que habíamos sacado pasándolo por debajo del que acabamos de sacar de esta manera procedemos sacamos otro listón de cabello y agregamos el anterior pasándolo por debajo del que acabamos de sacar esto lo vamos a ir haciendo a medida vamos trenzando sacamos listoncito de cabello y hacemos el cruce de la trenza agregando el mechón de cabello anterior vamos a ir aflojando poco a poco estos listones de cabello a medida vamos trenzando porque si terminamos la trenza y después lo queremos aflojar no nos va a quedar igual no le vamos a dar la amplitud que necesitamos así que trenzamos unas cuatro o cinco veces y aflojamos los listoncitos de cabello que teníamos llegamos a este punto y seguimos con la trenza como la veníamos haciendo es importante que cuando agreguemos el mechoncito de cabello lo hagamos por debajo del que acabamos de sacar así vamos a terminar esa trenza hasta la punta trenzamos unas cuatro o cinco veces y vamos a ir aflojando los listoncitos de cabello como lo hicimos en la parte de arriba chicas si les gusta este tipo de vídeo este tipo de tutoriales las invito a que se suscriban a mi canal para no perderse ningún tutorial vamos a proceder a trabajar con la sección de cabello de la parte frontal peinamos muy bien ustedes pueden utilizar lo que es gel, cera o spray para ayudarse un poco a manejar los cabellos pequeños y que no les quede un peinado muy mechudito dividimos en dos y vamos a proceder a hacer una trenza de pescado sacando pequeños pequeños listones de cabello de los extremos y pasándolo a la mano contraria de esta manera es como hacemos esta linda trenza de pescado por si aún no la conocían es súper fácil de hacer no olviden de suscribirse a este canal chicas ya que estoy subiendo nuevos vídeos cada semana y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo cuando hemos terminado nuestras dos trenzas las vamos a sujetar muy bien en una sola liga y las vamos a unir con pasadores por la parte de atrás de esta manera va a parecer que es una sola trenza chicas es así como queda este lindo peinado espero que les haya gustado y me ayuden a compartir este vídeo con sus amigas para que ellas también puedan aprender bye hasta el próximo tutorial también y Gracias por ver el video.